En la Defensoría se presentó a la Justicia diciendo que no tenía información respecto del proyecto que estaba desarrollando el municipio en ese lugar y pidió al juez que, por tal motivo, paralice las obras que se estaban ejecutando. El juez dicta una medida cautelar donde paraliza la totalidad de las obras y nos pide información. Nosotros le entregamos la información, le entregamos los estudios que se habían hecho, estudios de impacto ambiental, le entregamos la notificación de Feaciente de que la Defensoría había recibido todos esos estudios en el mes de junio y le aportamos toda la información de actuaciones donde se aprueba todo el proyecto, el estudio de impacto ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal, por la UGAP, que es la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas. Y le solicitamos, por supuesto, al juez que levante la medida cautelar porque nosotros habíamos, lo que se decía, que no había información, no era así, sino que la información estaba. A partir de allí el juez analiza esa cuestión y se convoca a una audiencia de conciliación en el día de ayer, en una audiencia de conciliación se debaten las posturas y finalmente se llega a un acuerdo mediante el cual el juez dice, bueno, libero para que se trabaje en toda la obra salvo, salvo, mantengo la cautelar en el sector que es Área Natural Protegida, que es una porción menor, si se quiere, de todo el desarrollo de la obra que nosotros estamos haciendo. Así que yo, a ver, depende de cómo lo mires, de qué lado lo mires, para mí se levantó la cautelar, podemos avanzar con la obra salvo en un determinado sector, no sé lo que dice el defensor. Y la verdad que el Área Natural Protegida es un proyecto que nosotros propiciamos en el Consejo Liberante. La ordenanza que aprueba nos manda a hacer la delimitación de ese Área Natural Protegida, cosa que estamos haciendo con la gente de la Grimazura del municipio. Y el proyecto que se va a desarrollar ahí adentro es un proyecto especial adaptado a lo que es un Área Natural Protegida. Así que lo que vamos a dar es continuar la obra. Y un detalle que por ahí no estaba comunicado, nadie lo sabe, pero toda esa zona es Área de Cordineu, y Cordineu ya ha avanzado con un master plan. El proyecto que nosotros hacemos está, por supuesto, alineado con el master plan que tiene aprobado Cordineu desde hace muchos años. Allí hay los dueños de toda la tierra de la península, era la familia Hiroqui, que hizo una cesión de tierras al municipio para que se desarrolle en el paseo costero. Eso está aprobado en el Consejo Liberante por ordenanza. Y bueno, con todos estos elementos que se han aportado, el juez dice, bueno, todo este sector donde la tierra era de Hiroqui, que la cedió al municipio para que haga el paseo costero, sigan con la obra en esta parte. Simplemente, en el último tramo, lo que está después de la propiedad de Hiroqui, hacia la península, hacia, perdón, la confluencia, que genera ese último tramo de la península, en eso mantengo la cautela y cada cosa que se haga me la tienen que informar en forma previa.